Sofía, una muy interesante actividad aquí en la estación Rosario Norte. Vemos que hay muchísimos chicos, están muy entusiasmados. ¿De qué se trata? Bueno, este es el tren Museo Itinerante, es un convoy de nueve coches. La visita comienza con un coche que es de recreo, que es del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero igual decidimos traerlo acá a Rosario, que son todos juegos para los chicos. Decimos que es el coche de las infancias, pero bueno, los autos también pueden jugar. También tenemos un coche primera, donde tenemos un convenio con Casa de Moneda, donde viene un audiovisual, donde cuenta un poquito todo lo que se está haciendo en Casa de Moneda, cómo surge el dinero. También tenemos un coche cine, donde se filmó la película El Profesor Patagónico, con Luis Andrini como primera figura. Tenemos un coche presidencial, en donde viajó el Papa Juan Pablo II en el año 82. Bueno, tenemos un coche museo, tenemos un coche con un convenio con Radio y Televisión Argentina. Y la visita finaliza en el coche Salón Bar, donde los visitantes se pueden tomar un cafecito, una gaseosa, sacar fotos y así vivenciar un poco cómo era viajar en la época. Realmente, pero más que interesante, es precioso, digamos, venir acá, encontrarse con el tren, con lo que nos gusta el tren a todos, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, muchas personas a veces nos dicen que suben un poco escépticas, porque si viene el tren de afuera se ve todo igual, porque está pintado de una manera homogénea. Cuando uno ingresa, a medida que va pasando cada coche, es un mundo distinto, porque de repente uno está como en un salón de juegos, de repente son asientos con televisores, pantallas gigantes que parece que el tren está rodando. De repente uno está en un cine, de repente es un coche presidencial, son todos coches especiales que uno no ve a diario, la verdad. Una actividad que no se pueden perder ahora en vacaciones los chicos. No, la verdad que es una oportunidad muy linda, que aprovechen a venir, no solemos repetir ciudades, ha pasado, pero bueno, decidimos venir acá en vacaciones de invierno acá para que lo puedan disfrutar, bueno, todos los turistas y los rosarinos también, así que sí, la verdad que los invito. Recordanos qué día y en qué horario pueden venir y también a dónde sacan la entrada. Mirá, nosotros estamos hasta el domingo 24 inclusive, estamos de 10 a 17 horas y también todos los días a las 15 horas tenemos un show para toda la familia acá en el escenario y la verdad es que la página para sacar turnos ya no quedan cupos, para sacar turnos ya los agotamos, pero bueno, igual les pedimos, porque demanda espontánea también aceptamos, les pedimos que vengan con un poquito de paciencia y si pueden, vengan lo más temprano posible, si pueden venir a las 10 o antes del mediodía también, porque bueno, viene mucha gente, ya hemos recibido más de 7000 visitantes. Es un montón, bueno, los esperamos a todos. Bueno, los esperamos entonces. Muchas gracias. Gracias.